Felicitaciones, que linda clasificación, recién dijo Leo, estoy feliz por mi y por mi hermano que es un fenómeno, dice. Sí, bueno, seguro que es así, porque no hay duda que está en un gran momento, cada año se va superando, es una cosa increíble. Y estoy seguro que lo disfruta más que lo de él, porque él está acostumbrado a estar ahí, y a mí obviamente me cuesta mucho más. Pero bueno, el objetivo mío era carrera tras carrera ir arrimándome a los tiempos de Leo, que es la referencia del equipo. Hay carreras donde por ahí Nacho está un poquito mejor, o Facu también, pero la idea mía es acercarme a los tiempos de Leo. Y bueno, hoy fue una vuelta casi ideal, derré un cachito en el último parcial, que eso nos hubiera permitido estar primero y segundo, pero no importa, porque estoy sin duda que en el mejor equipo, hicimos el 1-2-3, eso marca a las claras que tenemos el mejor auto para mañana. Vas aprobando esto de cada carrera estar más cerca, porque recuerdo que en la clasificación anterior estabas ahí, hoy ya en un podio de clasificación. Sí, tal cual, tal cual. Estando, yo apunto a estar adentro de las 2 o 3 décimas de lo que hace Leo, y con eso estoy seguro que voy a estar muchas veces ahí en el podio, por lo que te dije, porque tenemos hoy en día el auto referente de la categoría, y porque estar a 2 décimas de Leo es estar dentro de los 3 primeros seguro. Entonces, nada, contento, feliz, ahora obviamente a poner la cabeza en mañana, porque seguramente larguemos primero y hay que aprovecharlo. Felicitaciones, director técnico. ¿Te recibiste en la semana? Es verdad, es verdad, me recibí. En realidad me entregaron el diploma en la escuela de César Luis Menotti, un privilegio poder hacerla, y los invito a todos a anotarse, porque aprendés un montón. Gracias. Dale, un abrazo.